Lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, porque está ya también en la ley de austeridad. No van a poder hacerlo en el futuro, ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo, de que se pasaban a las empresas particulares, ahora va a haber una veda de 10 años. Y también debe de quedar claro que no por la bolsa o por la depreciación del peso vamos a detener el plan de combate a la corrupción, acerca de que si se va a combatir a los que tienen diablitos, desde luego que sí, es parejo. Pero ¿qué sucedía? El conservadurismo y sus medios, lo que yo llamo la prensa fifí. Se la cargaban siempre, a los de abajo, a los diablitos, a los vendedores ambulantes, al viene-viene, a los de la economía informal que no pagaban impuestos, ese era el discurso. Y nunca volteaban a ver los atracos de arriba, que ahora nosotros vamos a pedir a los que están impidiendo la construcción de estas obras, a explicarles lo que nos está costando, lo que debió haber hecho el gobierno anterior, incluso la misma empresa. Darlo a conocer, es decir, estoy cobrando y me siento mal, ya no puedo ir a los templos, no puedo ir a la iglesia, tengo problemas de conciencia. Entonces, quiero estar bien conmigo mismo, quiero estar bien con mi conciencia, quiero estar bien con el prójimo. Y está pasando esto. Y estoy exhortando al gobierno para que intervenga y ayude para que no se esté pagando tanto del dinero del presupuesto, que es dinero de todos. En el caso de la ley, nosotros vamos a cumplir, ni modo, si sigue parada la obra, vamos a seguir pagando. Nada más que sí lo quería yo dejar de manifiesto. También para hacer un llamado a los que tienen detenidas estas obras y decirles que voy a ir allá a hablar con ellos.